Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estaba haciendo tiempo que saliera un poquito más el sol porque estaba muy oscuro y no nos íbamos a poder ver. Les deseo que tengan un excelente sábado. Nosotros vamos rumbo al Mosillo. Tenemos mesa de seguridad regional por allá con los gobernadores de Sonora. Evidentemente, nuestro amigo, compañero y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo. Así como también nuestro hermano de Baja California Sur, el gran Víctor Castro. Nuestro compañero y amigo, gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y también nos va a acompañar el gobernador de Nayarit, el doctor Navarro. Así que bueno, estaremos por allá trabajando sobre la importancia de toda esta región. Y la importancia de seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros estados, vecinos, hermanos. Así que bueno, nos vemos hoy mismo en la tarde. Les mando un fuerte abrazo, excelente sábado y seguimos pendientes. Los quiero mucho.